A esta hora de la noche seguimos gozando, disfrutando desde el carnaval Franco Macorillano 2023, la gente de Infinito TV Estamos en la cueva de los elegidos y podemos observar ustedes del ambiente que se vive aquí Oye, ¿cuál es más infiel, el hombro o la mujer? Míralo allá, míralo allá, la mujer mala La mujer, míralo allá, ¿por qué? ¿Eh? ¿Son corruptas? Ay, 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 güey, dale ahí, dale ahí, dale, 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 güey Señores, todo es locura lo que se está viviendo aquí en San Francisco de Macorís En esta cueva de los elegidos a esta hora de la noche en este carnaval Franco Macorillano 2023 ¡Vamos! Ve acá, ve acá, ve acá, háblame de esa mueca que tú haces Tú sabes, eso es macanería Tú da tu vueltecita por la 4-2 Tú sabes ¿Tú estás trucho? Ni nada, güey Oye, ¿cuál es más infiel, el hombro o la mujer? La mujer Ok Dale, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir entrevistando a la gente Mi amor, estamos completamente en vivo ¿Cuál es más infiel, el hombro o la mujer? La mujer Ok Porque la mujer tiene más posibilidad Más de más, está más de más Sí Y cuál pega mejor cuerno La mujer Porque el hombre no sabe tu hija No lo sabe Tú no eres de ahí, me da No, estoy fiel a un Yo sí Pero no te quito de las mujeres Vamos a seguir, vamos a seguir Venga acá, venga acá Dale, pero no te vayas Venga acá, amigo ¿Cuál es más infiel, el hombro o la mujer? La mujer El hombre El hombre ¿Cuál pega me acuerdo? El hombre ¿Por qué? Porque le sale por naturaleza ¿Y ustedes por qué? ¿Por gusto? No ¿Vos de pecho? Exacto ¿Tú has pegado tú? Claro ¿Y tú lo han pegado? No sé Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Carnaval Franco Macorizano Mi amor ¿Cuál es más infiel? ¿El hombre o la mujer? ¿Cuál pega me acuerdo? Nada 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 ¿Te han dado tu cachazo? ¿Eh? ¿Y tú al lado tú? Pan, pan ¿Qué usted le ha dado? ¿Usted le ha dado su cachazo? Mejigazo, si me han dado No, no, no Yo soy el único que se va bien para arriba Mentira Cuando viene a verme lo han puesto pila Pero si no, no se da cuenta ¿Te va a botón? Claro Yo ni nada voy a decir Hasta callado me voy a quedar Ey Menos Dale para acá, veis Dale ahí Dale, dale Yo estoy igual o más grave que tú Venga acá ¿Cuál es más infiel? ¿El hombre o la mujer? El hombre Mi vez es el hombre más infiel No es mentira El hombre rapa más Va para telenovela, la amiga Estamos en vivo, estamos en vivo por Infinito TV Oye, ¿tú sigues Arizmendila Antigua en YouTube? No Suscríbete a mi canal, Arizmendila Antigua Me voy a suscribir ahora, no voy, todo un rato ¿Qué es lo que dice el pana? El pana no está asustado Nada más se mueve, se metió dos pedazos Ve acá Es verdad que dice que tú te maté ya o no? ¿Vosotros? ¿Eh? Eso es poco Oye, ¿cuál es más infiel? ¿El hombre o la mujer? Para mí la mujer ¿Te han dado tu cachazo? Nunca ¿Tú eres un pariguayo? ¿Tú eres Superman? No Porque me lo coge también Vamos a seguir en este carnaval vegano Mi amor A ti te han dado tu cachazo Te han pegado con él No quiere hablar Vamos para acá Que nos están llamando Dale para acá Vamos a seguir conversando En este carnaval Franco Macorizano 2023 Tengo una preguntita para ti ¿Quién es más infiel? ¿El hombre o la mujer? Somos los dos Somos los dos Los cuineros No hay en el sinabilidad de eso ¿Los hombres? Los hombres Las mujeres Somos todos ¿Cuál es más infiel? ¿El hombre o la mujer? La mujer Cada vez que encuentran uno más lindo que nosotros De una vez Ahí mismo ¿A ti te han doblado? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? ¿No te has dejado mirando para arriba? No, no, no Siempre ahí ¿Cuándo tú eres? ¿Tres? 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 Está bien, es verdad Vamos a seguir en este carnaval Franco Macorizano Completamente en vivo A esta hora en la cueva de los elegidos Por allá La cueva de los faraones La cueva más tradicional de San Francisco Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa En esta transmisión completamente en vivo Por Infinito TV Y Arismendi La Antigua No se vayan Que aún hay más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!